Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este 20 de enero otro récord en contagios de coronavirus al registrar 1.052. Con esto, la entidad acumula 98.997 casos. Son las ciudades del Corredor Industrial los lugares que más casos registraron. León, con 279, le sigue con Celaya 168 e Irapuato con 150 nuevos positivos. Actualmente se reportan 82.615 casos de personas que lograron vencer el virus y 6.022 casos activos, es decir, potencialmente contagiosos. Además, también se registró un pico de defunciones con 79 pérdidas. De igual forma, León fue el municipio con más decesos al registrar 19, después Celaya con 14 y Salamanca y Salvatierra con 5. Nuevamente, los habitantes de tres comunidades de León se manifestaron afuera del Parque Pilva ya que no han tenido una solución al reclamo pendiente sobre la falta de escrituras en sus terrenos. Por lo menos 50 ejidatarios protestaron afuera del Parque Industrial, pero al no llegar a un acuerdo con las empresas constructoras Vanterra y Arta Capital, pidieron una fecha de entrega de los documentos, ya que sin ellos no pueden acceder a los servicios básicos que les aseguraron. Libra de Escalante, delegado rural de Santana del Condé, contó que las familias afectadas han vivido años sin tener una respuesta sobre el estatus jurídico de sus propiedades, pese a que ayer martes tenían una cita con representantes legales que nunca se presentaron. Durante la manifestación, algunos de los camiones con el personal del Parque Pilva no pudieron salir de sus instalaciones, aunque luego de unos momentos dejaron libre el acceso cuando uno de los encargados de vigilancia se comprometió a informar la situación a sus superiores. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, Sofía Huet López, aseguró se reforzaron protocolos para proteger a los policías estatales. Aunque las organizaciones delincuenciales, primero aseguró, tienen capacidad de fuego, posteriormente se contradijo y señaló que jamás la autoridad va a estar rebasada y menos en Guanajuato. Esto, a pesar de que Guanajuato encabeza en homicidios de policías en el país y, de hecho, ya suman tres elementos, dos de Fuerzas de Seguridad Pública quienes han sido asesinados en los primeros días de este 2021. La funcionaria lamentó el homicidio de Ofelia Torres, elemento de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que fue privada de su libertad y fue encontrada sin vida entre Salamanca e Irapuato, y quien acentuó estaba en su día de descanso. Huet López precisó que por parte del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo y quienes integran el Gabinete de Seguridad han solicitado a la Fiscalía General del Estado para que avance en las investigaciones y se ponga atrás las rejas a quién o quiénes intervinieron en este crimen. En el marco del operativo Guanajuato Seguro, prácticamente en los últimos cinco meses casi se han asegurado 800 armas de fuego por parte de todas las autoridades, entonces es un reflejo justamente de que hoy tenemos organizaciones delictivas con capacidad de fuego, que creo que como nación es una necesidad urgente poder parar el tráfico de armas, porque son los que están afectando no únicamente la vida de las y los policías, sino evidentemente también de la ciudadanía. ¿Los policías están rebasados por esta situación? No, jamás la autoridad va a estar rebasada y menos en Guanajuato. Se han dado otros casos en los que ante la operación ocurre una agresión, para ello por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se reforzaron protocolos, hay un refuerzo y una inspección diaria a medidas de seguridad para que hay un despliegue por parte de las y los integrantes para proteger su integridad, a la vez que se fortalecen las labores de capacitación y de equipamiento. Checa todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.